Música Cerca de las 8 de la noche de este martes, sujetos armados a bordo de dos motocicletas, emboscaron por la espalda al subdirector de la policía municipal de Moroleón y a su escolta, un agente de las fuerzas estatales. Los elementos visitaban el municipio de Valle de Santiago. Estaban en su día de descanso, informó el Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia. Tras registrarse el ataque, los elementos fueron reportados como lesionados. Minutos después, la muerte del subdirector fue confirmada. Luis Cervantes perdió la vida por los disparos de arma de fuego que le tiraron por la espalda. Los agentes fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego mientras se encontraban en la avenida Arteaga casi esquina con la calle Juárez, en la zona centro de Valle de Santiago. El tránsito vehicular del sitio fue cerrado mientras las autoridades recababan datos para dar con los responsables del crimen. De los agresores, testigos informaron que viajaban a bordo de dos motocicletas. Tras perpetrar el asesinato, oyeron en dirección hacia el municipio de Yuriría. Sin embargo, no se activó el código rojo. El C5 informó que los testigos no otorgaron datos precisos que contribuyeran para la identificación de los asesinos. Luis Cervantes tenía 39 años de edad. Su escolta, el oficial sobreviviente, tiene 29 años. Ambos fueron atacados cuando viajaban la camioneta Chevrolet Suburban asignada para el uso de la Secretaría de Seguridad Pública de Moroleón. En la unidad quedaron las marcas de los más de 11 disparos que le arrebataron la vida al joven agente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!